Desde el área de Arte, Patrimonio y Euskera estamos trabajando para dar nueva vida al patrimonio que hasta ahora no lo ha tenido. Santa Clara o Santo Domingo, la nave de Santo Domingo, tienen que tener un nuevo uso, un nuevo uso social y cultural. También estamos trabajando en la elaboración de un plan de gestión del patrimonio histórico de nuestra ciudad, sobre todo en dos puntos claves, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio local.